Intendente, ¿cuál es el aporte que ha recibido de la provincia y cómo impacta en Carlos Casares? Hemos recibido 150.000 pesos, un aporte en función de trabajos que venimos realizando en Carlos Casares. Es una senda peatonal que forma parte de un circuito aeróbico, donde además la provincia a través de Soluciones Ya y a través del Banco Provincia, básicamente, nos ayudaron a armar una plaza saludable, que es un elemento integrador muy amplio porque permite a mucha gente que no tiene la posibilidad de ir a un gimnasio tener la alternativa de este espacio abierto que es altamente integrador, que sea para todos. Para nosotros el poder trabajar en forma articulada con la provincia y con la Nación, la verdad que nos fortalece. Estamos pensando mucho en el vecino, fundamentalmente en resolver cotidianamente los problemas y esta es una forma de poder dar respuesta. La verdad que no podemos dejar de reconocer que en todo momento y en distintas dificultades que atravesamos, siempre el gobernador y sus equipos siempre tratan de acompañarnos en resolver los problemas de la provincia.